¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos. Esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia y desde luego pues ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa El señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala Mi maestro, hombre, maestro, maestro, buenas tardes Bueno, está el buraco, pero al cien Hoy no digo a toda madre Al cien, bueno, al cien es andar a toda madre Es una frase auténticamente mexicana Y aquí somos bien mexicanos Pues hoy estamos de fiesta, maestro, licenciado Jesús Arroyo Hoy es 15 de agosto del año corriente del 2021 Y pues en el calendario religioso hoy es la ascensión de la Virgen María Pues yo recuerdo a mi señora madre, doña María López Ramírez Que en gloria esté, hoy era día de su santo Recuerdo que en aquellos años pues su fiestecita y todo Desafortunadamente lo bueno se nos va, verdad A todos, a todas y a todos, tarde o temprano Lo bueno se nos va Que lo pasa a mejor vida allá con el supremo Creador Exactamente Y pues hoy voy a estar a la Virgen María Atendida ahí en la parroquia de San Francisco de Asís Hay que pasar por allá Y para los creyentes que pues Encarnarse y pedirle bendiciones para hoy, mañana y siempre Y siempre así Exactamente Y no solamente para nosotros Por los demás Porque el que por otros pide Sí aboga Exactamente Sí, así es que cordialmente invitados Amigas, amigos A que vayan ahí a la parroquia de San Francisco de Asís Y pues A rendirle veneración A la Virgen María Pues, licenciado Arroyo Tengo entendido que hoy trae un tema candente Exactamente Un tema, amigas, amigos Que nos va a hacer recordar Nuestras raíces indígenas Exacto Sangre azteca, chingarón La mexicanidad más que nada Así es Bueno Adelante Nuestro relato comienza Ahí el día El día de muertos del año 1115 En la isla de Mezcatitlán Del estado de Nayarit Ahí es el último Haciendo de los mexicas Aztecas O mexicanos Quienes Por orden Huitzilopochtle No pedía permiso Ni pedía Permiso Ni imploraba Ordenaba Desordenado Sacer Transmítanle al pueblo Que quiero Que se vayan a buscar Nuevas tierras Y los símbolos patrios Ese día El día de muertos El sacerdote Hizo una señal Y aquel dignísimo hombre Todo el mundo le hizo caso Y habló Nuestro Dios Creador y guía Huitzilopochtle Nos acaba de ordenar Que busquemos La manera de irnos Por lo pronto A buscar Un nuevo territorio Y encontrar Los signos sagrados Que nos harán Inmortales Y para unarse Con Con bolas Dijo Y eso lo dejamos Para la noche Más larga De este año Que le equivale El equinoccio Del 21 al 22 De diciembre La noche más larga Del año Pasaron las épocas Comenzaron a ordenarse Comenzaron a A escoger Que es lo que llevaban En aquella época Que llevaba la gente Un metate Un molcajete Y un petate Y algo Con que Cobijarse Nada más era A veces dicen La narrativa Que unos Tenían Cueros de borregos Pero recordemos Eso no es cierto Aquí les llaman Los borregos Eran pieles De venado Con los De escogón Y pieles De búfalo Entonces Estaban preparados Se llegó El 22 De diciembre Apenas 52 días Después Ya Después De dar Las gracias Al Dios Porque ellos Eran muy Religiosos Y claro Les ofrecieron Al Dios Huisilopostle Tres corazoncitos Vidas Muchachitas De 15 años Era más Que derroche Sacrificarlas Al Dios Carajo Podían aprovecharlas Embarrear Que les atendiera La cama Usar la cama No sé Pero ahí sí Ofrecieron Corazón Jóvenes A Huisilopostle Y acordaron Ese día Que dentro De 10 días Los que tienen Las manos Saldrían De Mezcatitlán Recordemos Que es una isla Y tenía Para llegar A tierra firme Unos 3 4 5 kilómetros Y en Deberían 15 20 2 3 Mil 15 20 Mil No sé Eran muchos Y las canoas No alcanzaban De un solo viaje Tardaron En sacar Del 22 El 1 De enero A la orilla Unos 8 9 Días En sacar La gente Después Toda una Peregrinación Un pueblo Caminando No es que un pueblo De montón De gentes Ahí De las 4 Edades Niños de pecho Niños de 4 12 años De 12 a 18 De 18 a 20 De 18 a 40 Y algunos Mayorcitos De 60 En aquella época No duraba la gente Más de 60 62 años Y ahorita A mí ustedes Me siento a todo dar Y apenas Acabo de cumplir 81 años En mayo La ciencia Los adelantos La medicina Nos han Preservado La vida Y la salud Paco Bueno En la mayoría De los casos La El ser viejo ¿Cómo se dice? Longevidad La longevidad No obedece A medicinas Ni nada A mi criterio Obedece A ese excelente Buen humor Que se carga Jesús Arroyo Zavala A ese Gusto Por la vida Eso es A lo mejor Es eso Es eso Yo rehúyo Lo longevo es eso Yo rehúyo Enojarme Y ser rencoroso Porque Cuando uno anda De buen humor Todo le parece bonito Nomás anda Con los hijos Chuecos Y nadie nos pela Hasta la madre Nos raya La pobre mamá Porque el que anda así Gestudo Que está en su trabajo Déspota Prepotente Humillando a los demás Menospreciándonos Ese o esa No sirven para nada Y se van a morir Bien temprano No duran mucho No duran mucho Y empiezan Con enfermedades Al cual más Hasta Pues ahora Sí mortales Sí Carajo Pero es por eso Por esa falta De espíritu El único animal Que ríe Es el hombre ¿Por qué no Por un chavo Reír O sonreír Eran Muchos andamos Así como si Viviéramos A fuerza Una vez le dijo Buenos días ¿Qué tienen de buenos? ¿Estás vivo güey? Sí Así es De veras Yo procuro No saludar a los que No les gusta Que los saluden Paco Me la vayan Mejor mire Ignorar a ese tipo De gente Dijo uno Ser felices Primero uno Nosotros Primero ser felices Y si podemos Hacer felices A los que nos rodean La felicidad Es contagiosa Igual que el mal humor Así es Cuando uno sonríe Los demás sonríen Y todos somos felices Así es Dicen que Hablando de los aztecas Nuestros ancestros Comienza mi narrativa Allá por el año 1115 En una isla Que está En el Atlántico Estapan El estado En Nayarit Allá por el río San Pedro Ahí vean Los aztecas Y celebraban El día de muertos Recordemos Que ya habían Los de los mayos Mayas Todas las culturas Ya salían Del día de muertos Y los celebraron El equivalente Ahora Al 2 de noviembre A ver Y cuánto decías Que tardaron En brincar La gente De la isla Acá Ya lo que Nueve días De la isla Al continente Nueve días Nueve días Incansables En chalupitas Lanchas Ahí No se iban Esos 4 o 5 Pinole No se les iban a nadar Tardaron Para eso Ya tenían Provisiones Eran las tortillas Duras El esquita El pinole Mucha gente Cuando iba a San Juan De los lagos No llevaba más Que esquita Y pinole Recordar que Todos derivan Del maíz Y el pinole Saboroso Salieron El primero De enero De 1916 Se vinieron Por Estlán Del Río Tequila Magdaleno Jalisco La Barta La Barta Se vinieron Por Río Lerma En un ladito De la piedad Se fueron Rumbo a Puruán Y lo veía A este Cómo se llama Este Cómo se llama Tú Yuriri Apunda De allí Al cerro Del Del El que está A un lado Cortazán El cerro De Culiacán El cerro De Culiacán Y de ahí Rumbo a Yuriria Rumbo a Lo aire Gran agua ¿Qué querían Esos señores? Buscaban Los signos Patrios Y los Caminaron 209 años Hasta llegar A México Se establecieron Y llegaron Primero A Chapultepec Ya estaban Aquellos Arcos Por ahí Llegaron No todavía Ellos lo hicieron Llegaron A Chapultepec Al cerro El Chapulín Pero como hicieron Un sacrificio De una quinceañera Hermosa Del barrio Los de Chapultepec Los expulsaron Anduvieron Por ahí Pidiendo Posada Y era un pueblo Macilento Pobre Mugroso Y miserablemente Pobre No tenían que comer Algunas tribus Les dieron Cabida Les dieron Allí a la isla De Donde fue Establecida Tenochtitlán Una islita Va a ir Poblada de víboras Dijeron Los vecinos Así Las víboras Se los van A tragar No 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 Los aztecas Resultaron Ser buenos Devoradores De víboras Se mantuvieron Mientras Venía la primer Cosecha La falta De terreno Tuvieron que Inventar Las chinampas Unas especies De islitas Que solamente Cubrían Que no se mojaran Y eran Altamente Productivas Paco Esa era la Tecnología Que aportaron Los aztecas A la agricultura Mexicana Las chinampas En aquel Valle de México De inundaciones Pegó Pero Perfectamente Llegaron Se establecieron El veinticinco De julio De mil Trescientos Veinticinco Ese día Vieron en un opal Un águila Devorando Una serpiente Agua Víbora Serpiente Y un opal Eran los cuatro signos Que tenían que ver Veinticinco De julio De mil Trescientos Veinticinco Como quiera Hicieron Les salieron Agua Y se supuestra Que hicieran Un templo Comenzaron A hacer Cabañitas Y el templecito Ahí de palos Con una sombra Nada más Porque No tenían Aquellos materiales De donde Agenciarse Para Ciento Sesenta Años Era una ciudad Tenochtitlán De más De doscientos mil Habitantes La más Ciudad Más grande Del mundo En población Londres Madrid París Eran Pobluchos De veinticinco mil Habitantes Y aquí La gran metrópoli De México Tenía Doscientos mil Solamente Había Tianguis Mercado Semanal Cada jueves Que se juntaban Más de Cincuenta mil Compradores Paco Que hermoso Haber sido Por eso Cuando llegó Cortés Lo sacaron A ver De aquel Mercado Joyas Cantén Todo había En aquel En aquel Tianguis Hernán Cortés Llegó El Ocho De noviembre De mil Quinientos Diecinueve Y Motecusoma Como decían Los españoles Motecusoma Los recibió La puerta De la ciudad Carajo Y había una Lienda Que decía Que llegarían Los dueños A reclamar La propiedad Del imperio Mexica Unseñores Blancos Y barbados La leyenda De Quetzalcóatl La leyenda De Quetzalcóatl Que si La cría A Dios Cerrados Moctezuma Decían Aquel Motecusoma Y él Todavía Carajo Lo que es La vida Cortés Este Cortés Era un hombre Muy audaz Muy audaz Era un pillote Era un pillote Pero había leído algo Y preparado Cuando Moctezuma Lo recibió Dijo Te hemos cuidado El imperio Le ofrecí El imperio Lo hemos guardado Para tú Y que La leyenda Nos cerró Que algún día Vendrías Pues Cortés Dijo Ah Todo es mío Llegó al palacio Lo hospedó En el palacio Del papá De Moctezuma En un cuarto Había lleno De oro Dijo Señor Malinche Le dijo Aquí te vas a hospedar Con tus amigos Que No Eran La camarilla De Cortés Eran Diez o doce Hombres Se establecieron Ahí en un cuarto Encontraron Llenes En las bolsas Y que hizo Antes del medio año Cortés Le puso esposas A Moctezuma Carajo Lo engrito Le dio una hija Para que Fue A su compañera Cortés La cortó Pues tenía La malinche Y además Dicen que La malinche Tenía Un cuerpo Estructural Pero hermoso Bonita Y haber sido Díaz En el amor Porque Como hay Cortés A cortar Una princesa Por una Esclava Por algo De decir Cortés Muy audaz Notó Que Moctezuma Carecía Carecía De ciertos Principios De interio De orden Por eso Le puso Las Unas Grilletes En las patas Si es Cabrón No tenía Peces Eran patas Cuando Cortés Fue a encontrar Uno de esos Que venía Una española Allá al norte De la república Van a encontrar Se quedaron Solos Y entonces Pidieron permiso Al que Suplía Que había dejado Cortés Para hacer La ceremonia Del día De los difuntos Ahí están Al compás De los Troncos Huecos Y tambores Danzando Uno dice Al otro Vida Nomás Las joyas Que traen Esos Betarritos Señores Sacerdotes Con uno De esos Se mantienen Toda la vida Y con Dios Habla noticia Se organizan Con espacios Dicen Santiago A ellos Pum Pum Hicieron una Carrecería Los mataron Pero primero Les quitaron Las joyas La matanza Del templo Mayor De ahí Se levanta El pueblo En contra En contra Los españoles La primera Vez Se levantan Los mexicanos Porque habían Violado Las leyes De hospitalidad Y habían Asesinado A todos Los sacerdotes Por eso Los sacerdotes En 1926 Dijan Cuídate Carajo Plutarco Porque te va Al son De la cruz Vas a perder No pudieron Pero Querían copiar A los La matanza Del templo Mayor ¿Qué pasó? Llega Cortés Porque primero Anduvieron allí Acuérdense Que Cortés llegó Y quiso Tomar parte También Y la noche Triste Fue el mayor Descalabro Que tuvo Hernán Cortés Huyó Y regresa Después Con 200 mil Soldados Plascaltecas Nuevos Con arbas Nuevos Con barcos Porque recuerden Que Tenochtitlán Era una laguna Invadió Y tomó La ciudad El 13 de agosto De 1521 Hace Exactamente 500 años Y dos días Y ahí Por século Un século Ya no era Bienvenido Cortés Y dominó Con las armas Nuevas La pólvora Y eso Nos costó Otros 500 años 300 años Pero Lo que yo Yo digo Es que Los La ciudad De México La gran ciudad Tenochtitlán Era una ciudad De 200 mil Habitantes Solamente El Tianguis Tenía 50 mil Clientes ¿Dónde se juntan Es 50 mil Comerciantes? Te manda saludar El señor Marcelino Elisar Un saludo Paisa Marcel Acuérdate Eres nuestro Único amigo Del PRI Fíjate que Marcelino Para mi criterio Pues Es uno Pues pudiéramos Decir ahorita El único El único Líder Sustentable Del partido Revolucionario Exactamente En lo particular A mí me gustaría Que a futuro Marcelino Volviera a ser A mí también Y lo vamos a levantar El señor Hizo un estupendísimo Trabajo En las dos ocasiones Que fue presidente Mira Marcelino Eres el único De librarnos De color azul La mochitanga Nos está dando En toda la madre Éramos aguantados Somos sufridos Como los aztecas Como los aztecas Carajo Se levantaron El cayer El 13 de agosto De 1521 Y hasta que Hidalgo Levantó el grito No pudimos Aspirar A una independencia Sin embargo Recordemos De nuestra raza Sufrían Cuando había Que subir Y levantaba La voz Para meter Madrazos Cuando era necesario Por eso Estoy Rememorando Eso Ya que aquellos Mexicas Mexicanos Aztecas Se partieron La madre En 209 años De peregrinación Los judíos Hicieron La peregrinación De 40 años Y aquí Hicimos 5 veces Y media más Carajo Paco Eso es lo bueno 209 años Nos dieron Una muestra De nacionalidad Dominaron Todo el país Desgraciadamente Desgraciadamente Llegaron Los españoles Y lo que decía Paco Hernán Cortés Era muy audaz Hacían negocios Con cualquiera Se habló Con los Tlaxcaltecas ¿Por qué? Porque Tlaxcala Era El pueblo Donde los Aztecas Hacían sus guerras Floridas Para agarrar Prisioneros En las guerras Y sacrificarlos Al Dios Vesilopostle ¿Es qué? Nos partían el corazón Con cuchillos De opción No son muy Filosos Oh Vesilopostle Ofrendamos A este corazón Todavía La hacía El corazón Eso era Lo que Lo que motivó Que los Tlaxcaltecas Se revelaran Contra Los Aztecas Los resentimientos Los odios Fomentado Durante el 1325 Eran 75 Años Al 419 194 Años 194 96 Años Carajo Era mucho Si no Estamos recordando Lo que hicieron Aquellos Carajo Llegaron 1325 Después de 209 Años ¿Cuántos eran? Como 10 generaciones Paco 209 Años Caminando Ya había crecido La población En 160 Años Para 1325 Para 96 Años Y era un Pueblo De ¿Cuántos? 200 mil Habitantes Carajo Una ciudad La más grande Y gloriosa Del mundo Sin embargo Esa es Historia Y lo que Debemos recordar Con orgullo Que los Aztecas Fueron Fundadores De la Mejor Y más Grande Se ve En el mundo En 1521 Con Más de 200 mil Habitantes Y claro Dicen los Aztecas Había lugares Había calles Donde los Aztecas Los Más Pueblos Valdíos Donde se Hacían De Pipí Lugares Donde había Limusneros Aquellos Que eran Hombres De la Calle Que en La Mañana Pedían Sobre Todo Donde Había Restaurantes Y Jondas Iban Y Ahí Se Comían Lo Que Sobraba O Les Haban Algo Ahí El Pueblo Azteca Siempre Fue Muy Guerrero Pero Muy Voluntarioso Con Los Jodidos Había Lugares También Como Ahora Donde La Gente Sea Pipí Popó Hay Gente Que No Trabajaba Porque No Encontraba Simplemente No Usaba Trabajar Recordar Que El Trabajo Hay Que Verlo Con Mucho Respeto Si No Fuera Carajo Ustedes Creen Que Pagarían Por Hacerlo No Que Tal Se Miraría El Licenciado Jesús Arroyo Zavala Mi Maestro Con Penacho Y Una Capa De Aquellas Estoy Borrigón Y Chaparro Así Estaban También Los Más Altos Y Los Más Estudiar Al Calquemac No Al Otro Para Sacerdote Sacerdote Desde Entonces Nos Gobernaron Carajo Moctezuma Tenía Un Consejeros Sacerdotes Y Le Dicen Que Moctezuma Era Muy Buena Gente No Para Mí Que Le Sacateaba Pelearse No Es Que No Quería Pelear Porque Muría Mucha Gente Para Son Las Guerras Moctezuma Decía Abrazos No Es Padazos Te Acuerdas Y Alguien Le Copió Dice Abrazos No Abrazos Que Bien Sáenz Después Abrazos No Es Padazos Si Carajo Pero En La Vida Lo Que Hay Que Recordar Es Que Dependemos Somos De Unos Descendientes De Unos Ancestros Dijo Ingones En Todo El Centro De La Palabra Cuando Hay Que Sufrir Sufrimos Cuando Habrá Que Pelear Peleamos Y Un Saludo A Mis Amigas De Querétaro Blancanelli Wow Wow Gaby Leti Mis Grandes Amigas Emita De Celaya Mis Compañeras Mis Amigas De Toda La Vida Las Herrera Licha Reina Y Nena Coco 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 Sí Coco Herrera Mis Grandes Amigos Saluden Al Salco Cuando Les Llaman Por Teléfono Y Recordemos Una Cosa A La Pandemia Se Lucha Con Orden Con Orden Con Disciplina Y De Una Oración Para Que Dios Nos Haga Más Cautelosos Más Cautelosos Yo traigo por aquí mi bozal Esto me libera Me cuida el 90% Doble, doble Es por disciplina Porque si todos somos portadores del mal Y si alguien tocamos a un niño Ya está, le dimos en la madre Lo convertimos En un angelito del otro mundo Hay que cuidar los niños Para eso estamos Cuidar, saludar lo menos posible Con el gesto es más que suficiente No sabemos cuándo se acaba esta pandemia Pero ya nos tiene hasta la cormilla Sin embargo, por disciplina Y amor propio Y cuidar a los demás Debemos de cuidar a nosotros Que la pasen a toda madre A ver si se la sabe el señor Descendiente de Coutempo Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y florador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir la vida Para cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor El hijo del pueblo Del maestro don José Alfredo Jiménez Pero qué bonita esa parte Donde dice Descendiente de Coutempo Y sí, la verdad que sí Somos orgullosamente descendientes De Coutempo Porque en una época De servilismo El único que se levantó A favor de Contra Hernán Coutempo Fue Coutempo Sí, señor Sí, señor Señores que la pasen Muy bien Que Dios los bendiga Y recuerden Cuidémonos Y cuidemos a los demás Dominguito, dominguito Día de pasarlo Con la familia Amigas, amigos Hay que apapachar A la mujer A los hijos Y hasta quién más A los anchos Hasta los anchos Hay que apapachar Son los que no cuidan aquello Dijo alguien Dijo Son los proveedores Pero mejor no Mejor no Recuerden Es domingo Está permitido Mención una cervecita A la hora de la comida Pues Licenciado Arroyo Un gusto como siempre Igualmente Y pues Mañana Lunes Inicio de semana laboral A darle Tocho morocho Al trabajo Es tan difícil Que hasta pagan por hacerlo